Hola, todos y todas, otra vez en Registro Sonoro, nosotros somos La Fidel, una banda de rock alternativo de Envigado, que viene a compartirles hoy su música, lo que ha estado explorando durante esos tres años que lleva conformada la banda. Una banda que nace de una banda de covers y que ahora está produciendo sus propias cosas. Vamos a empezar con una canción que es la canción que le da el nombre a nuestro primer trabajo, una canción que se llama Muertes y Amantes, ojalá les guste la banda, esto es La Fidel. Cuántas vidas antes de mí Solo hoy somos dos entre mares Cuántas gotas puedes brindarme Buscar todo el plástico, verlo cínico, recorrerme y vencerme perdida en mí Y rezar esta vez por las veces de antes que nunca esperé Entre muertes y amantes ¡Gracias! 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 Cuántos pasos frente a mí El espectro de luz se devora el camino Cuántas formas para fingirlo Y al fin tantas células automáticas Tanto tiempo esperando perdida en mí Y rezar esta vez por las veces de antes Que nunca esperé entre muertes y amarte Y rezar esta vez por las veces de antes Que nunca esperé entre muertes y amantes Vencerme 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 Gracias por ver el video.